Este video llega a ustedes gracias a la gente que se unió al canal, a la que se suscribe, a la que comenta, a la que comparte, a la que da like y a la que da gracias. ¡Solo más! Hizo desastre el invierno, ¿oh? Hizo desastres. Bueno, después os mostramos unas mirtasias que florecen, como esta enacahuita. O como este falso guayabo. Pero lo que nos ocupa ahora, en este caso puntual, es... A ver si lo podemos levantar. La Santa Rita que hay, pero todo de un lado. Así que lo vamos a poner en gorde. Vamos a ver qué hacemos, ¿va? Bienvenidos a otro video de Corbón Saig. ¡Mierda, qué pesado! Hola a todos, bienvenidos a otro video de Corbón Saig. ¿Cómo les baila? Hacía mucho que no grababa. Hay como mucho material en el canal. Bueno, nada, estamos acá con la... ¡Gugambilia! ¿Qué pasó con la guagambilia? ¡Celó toda! Todo esto son ramitas que nunca más volverán... Seco como... Seco como... Sobaco de tortuga. Pero bueno, esta parte no celó. Así que vamos a apostar a que... Vamos a rediseñar el árbol de este lado, ¿viste? ¿Qué sé yo? Si no fuera porque tengo una fuerte... Unión con este árbol, porque... Fue mi primer Santa Rita. Es de julio. Si bien me la vendió. Pero... Ah, Reque le recriminaba que le había vendido la planta. No, está bien. Yo le tengo un aprecio por haber sido de él. Así que... Nada. Me parece... Que le vamos a dar otra oportunidad. Aunque me parece que esto se va a pudrir todo. Pero vamos a cambiar rotundamente la impronta. Este cosito. Vamos a sacar los alabres para... Para reutilizar. Este me da... Me da mucha bronca, ¿no? Porque... Es una planta que expuse el año pasado. Justo para esta época. En el... La exposición de... Villa María. Está... Completamente rosa. Me acuerdo que en el viaje... Con los saltos del auto en la autopista... Perdió varias flores. Entonces lo habíamos puesto... En el... En el... ¿Cómo es? Como en el... Con las flores en el piso. En el suelo. En la base. Bueno. Vamos a poner a engordar. A la Santa Rita le gusta... El... Sustrato... Bien... Orgánico. Entonces lo vamos a poner... En algo orgánico. Compos y perlita. Y la dejaremos que se revitalice. Que se estire. Lo que se tenga que estirar. Vamos a sacar los alambres de fijación. Bueno. Llegamos hasta acá. Y podemos decir que te puedes dar... El tiempo de darle like al video. Comentar abajo lo que te parece. Suscribirte al canal. Porque el 60% de la gente que ve mi canal... No está suscrito. Así que se suscribe. Y bueno. Si se unen. Mucho mejor. Esto de unirse al canal. Colabora que yo siga haciendo videos de estos. Y si le das al botón de gracias. Yo. Mucho más que agradecido. Porque bueno. Ayuda al canal. Y aparte me da a mí información... Sobre qué videos le gustan a ustedes. Así que bueno. Dale like. Comenta. Compartilo. Suscribite. Y dale gracias. Y es un 10. Y. Así como la sacamos. Así como sale. Voy a ponerlo acá. En realidad tendríamos que cambiar un poco el ángulo de plantado. Porque esto va a estar ahora... Más inclinado de esta manera. Vamos a poner el sustrato acá. Y... Vamos a completar... No quiero hacer ningún alambrado ni nada. No la quiero más estresar. Ya demasiado estrés debe ser esto. Pobrecita la bugambilla. Ahí está. Pobrecita. Palillamos. Y bueno. Video ultra cortito. Pero bueno. ¿Qué tenemos de este lado? Tenemos una... Mira. Tengo una espalda. Ahora vamos a ver cuál es el frente. ¿Por qué? Porque ahora vamos a poder cambiar el frente quizás. Y que sea... Porque vieron que este tiene una parte más ancha. Y la parte más ancha puede ser tranquilamente esta. Y el frente puede ser tranquilamente este. Porque esto ya no va a brotar. Y lo podemos eliminar. Entonces... Acá nos encontramos con varias. Esto puede ser una primera rama. Y después con esta armamos los subsiguientes. Esto podemos armar otra espalda. ¿Qué pasa otra vez? Nada. Vamos a ver qué hace, ¿no? Ahora la vamos a regar. Y la vamos a poner en medio sol. Cosa que no se queme tampoco. Y todo este año para revitalizarse. ¿Qué va a hacer? Ya vendrán tiempos mejores. Ya tengo todo el año ahora para armar un invernadero. Para evitar que estas plantitas se helen durante el invierno acá. Que es feroz. Bueno, video cortito. Espero que les sirva. A modo de revitalizar. Esto ahora lo vamos a dejar crecer largo. Si, vamos a dejarlo crecer. Y después vemos. Si hacemos alambrado. Porque ya que partimos de una base. Estaría bueno ya ver qué hacemos. Pero vamos a esperar. Vamos a esperar más en el verano. Vamos a esperar más en el verano. Y vemos qué hacemos. Bueno, gente. Cortito y al pie. Nos vemos en un futuro próximo. Saludos. 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 Saludos.